Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual pues me gustaría presentarlo antes de empezar y es un mejores momentos de mis streams, vale, que tenéis abajo en la descripción la plataforma en la que los hago Y pues nada, básicamente tenéis unos cuantos vídeos sobre mis mejores momentos, ha sido una recopilación de estos últimos 6 meses, así que espero que lo disfrutéis al máximo, bye bye Es verdad, susurrando parece un perro, nah, goz Que no, Rob, yo lo digo de coña Yo si te quiero Dar por el culo Uff, llego a tocar ese pavo hasta el amor, lo que me cogen Lo que quiera esto o no No, 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 cáncer, cáncer, cáncer Madre, ¿y qué? ¿QUÉ? Hijo de re mil putas ¿Te gusta el semen? Síiii Mi objetivo siempre ha sido llegar a 40 Y ahora me mide Ya ves, me mide, a ver Me cago en mi puta madre A ver, que me ajuste bien la cinta Te quito la cuenta también Lo ves, ¿no? Estoy a un click, eh Estoy a un click, ¿lo ves, no? A casa, pete Y lo peor es que Posiblemente Tengas menos de 13 años Así que no vas a poder apelar a esa denuncia ¿Te imaginas, rollo? Eh... La gente Los streamers normales Se streamean para entretener a su audiencia Y yo Abro stream Chat Entretenerme Oh, my God Vamos a hacer así No, literalmente factores, eh Ya podéis empezar Oh, oh, hijo de puta Oh, oh, oh Quedan 20 minutos de stream Con mucho Supongo que alimentará más, ¿no? Eso supongo que alimentará No, no Así que es... Disfrutar mi tremenda poronga Como voy a necesitar apoyo con esta facha ヽ ノ Me has visto? Puto imbecil Nah, cuando tenga dinero Regalo subs Haced clip Bro No me la he mirado Efectivamente Efectivamente No me la he mirado Así que me la voy a mirar en este Hoy la vamos a empezar a mirar Me hace bastante ilusión Dentro de lo que cabe Y dentro de lo que cabe Estoy obligado a hacer esto pero Dentro de lo que cabe me gusta hacerlo Entonces No sé cómo se está ¿Qué coges? ¿Bombas? Si cojo bombas No sabéis las ganas A chupar Pitote, vale Oh, lo he hecho yo He hecho yo la Ah, no Besito Senko Guapo Oh, y otro más Eh, estás coqueto Senko, eh Guapito Oh, no Vale, qué puto básico, tío Oh, my fucking god No No, además antes ha dicho que tiene 16 No No No, chap No Fuck Vale No te cules a mis gatos No, sí, sí, sí ¿Qué voy a hacer? Él usó un ejercicio matemático Si Juan tiene 84 mazanas Y le da 47 a Pepe Y José le roba 5 ¿De qué color es José? Negro Gracias Lo he hecho, chat Pues menos me peso Ahora me comienzo el pito Todo eso Sí, bien Lo he hecho, ¿qué voy a hacer? y y que cago en la puta ya No puedo hacer la copa de la ropa, no puedo hacer la copa. ¡No puedo hacer la copa de la ropa! Ya que te quiero. Y después a los que se podrás... ¡Tienes aquí no hay más material! ¡Tienes aquí no hay más!!! ¡Tienes aquí no hay más material! Cogemos... Coger de agarrar, quiero decir. Pero si queréis follamos, eh. Venga, Grack, a chuparla. Este es el tonto que a mí me ha cogido. Vale, chill. No, no me apagueis luces ¿Qué es eso? He de ir, he de ir ¿Tengo que ir ahí? Me sube la polla Guardar partida Rose, mi sofá, hija de puta No, no, no No, 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 en el garaje se está bien ¡En el garaje se está bien! No, no, no ¿Qué es este vídeo.mp4? Uy, vídeo incorrecto Falta el qué No estoy leyendo el chat, eh Quiero disfrutar un poco de Faltan piezas O sea, se acaba de mover algo detrás mío Se ha petado una cuerda de la guitarra, no me jodas Espera, dejádmelo comprobar Roba la coca Ah, la cola Mira qué bueno Un osito con un... Este militar Venga, venga Ah, sí, sí Qué bueno He visto Claro A ver Pues lo que iba diciendo Bueno, mientras viene el monstruo este Voy a coger mi móvil Que creo que hay cofre de plata disponible A ver Hola papi Hola papi Interactuar para las putas Ah, me dice Coge Bar thickness Pum Cuanto más delgada mejor Un momento para el chat Vale bro O sea, me acaba de comer un combo de una TNT Ojo, el primero que pilla es Pepe Vale Alberto se la lleva por banda Alberto la sigue Alberto Alberto para Pepe Irmense y Pepe Irmense y Pepe Ankara Pepe Nada, esa es su arma Ojo Ojo Sí, de hecho Que entre Que entre Que entre y me dé a mí por el culo Por favor Vale, vale A mí también me ha parecido que lo A ver, la he tocado bien Pero quiero decir Si de velocidad Os está bien O sea, os está bien No Si os ha faltado algo más de velocidad O en plan Si se ha hecho muy lenta Pero sed sinceros En plan Simplemente para saber Yo voy a seguir practicándola Y voy a seguir aumentando la velocidad Pero es simplemente para saber Si este ritmo está bien Dagger 20-24 Ah No Me tened en Discord Que estamos aquí hablando No tiene ningún tipo de sentido Ah Perdón Chat Estaba buscando porno Vale Vaya puto timing La música Promaster este He jugado más sus veces Contra este tipo Que vamos Está picado Es bueno Es bueno Es bueno Nada Acaba de flipar Promaster ahora mismo Está llorando en su puta casa Pobrecillo Hombre Pues porque Le he hecho Que lo sé Suerte con el visaje Mi amor Nada Gracias por causarte Y bueno Maricón A tomarme el culo Qué bonita La música Que van Hostia Muta Están todos vacíos Esto es una mierda ¿Puedo decir cuántos hay? No No